Buenas noches compañeros, profesor presente, nosotros somos el equipo número 5 y les vamos a hablar acerca de las listas doblemente enlazadas Para esto lo que vamos a necesitar ampliamente es retomar conceptos que hemos estado viendo Por lo cual en nuestra siguiente parte vamos a hablar sobre las listas La lista tiene una ntula dinámica ordenada L igual a L1, L2 y así sucesivamente hasta Ln Donde Li es el iésimo elemento de la lista Donde el primer nodo de la lista L1 se denomina cabeza y el último nodo Ln se denomina cola Cada elemento de las listas se conecta al otro por medio de un enlace o referencia Se compone de dos partes, la primera corresponde a la información y a la segunda a una referencia o enlace En una lista se debe tener siempre un apuntador que estará en un nodo inicial cuando se tenga uno o más nodos De lo contrario apuntará una referencia nula Los nodos deben tener una o más partes de enlace Dependiendo de la clase de lista que se esté manejando, la clase sencilla o enlace doble También se une mediante enlaces o referencias a los demás nodos Considerando el concepto anterior de la lista Un nodo Un nodo es uno de los elementos de una lista enlazada Un árbol o de un grafo Cada nodo será una estructura o registro que dispondrá de varios campos Y al menos uno de esos campos será un puntero referencia a otro nodo De forma que Conocido un nodo A partir de esa referencia Será posible en teoría tener acceso a otros nodos de la estructura Los nodos son herramientas esenciales para la construcción de estructuras de datos dinámicas De forma muy general, un nodo es un punto de intersección o unión De varios elementos que confluyen en el mismo lugar Bueno, ya hablamos de lo que viene siendo una lista Y de lo que vienen siendo sus elementos Ahora nos toca hablar de los diferentes tipos de listas que hay O mejor dicho, de las clasificaciones de listas que hay Las listas se clasifican en seis principales elementos El primero es la lista de enlace simple Lista de la cual ya se ha expuesto anteriormente Y lista de la cual tenemos que hablar para entrar en contextualización De nuestro tema en específico La que viene siendo la de enlace doble A diferencia de la lista de enlace simple En la que cada un nodo contiene una sola parte de enlace La lista doble contiene dos partes de enlace Una que se dirige al siguiente nodo Y una que se dirige al anterior nodo Después tenemos la lista de enlace circular simple En esta lista, cada nodo contiene el enlace al siguiente nodo Pero la diferencia es que el último se entrelazará con el primer nodo de la lista Después tenemos la lista de enlace circular doble Cada nodo contiene dos partes de enlace al siguiente nodo Al anterior nodo y al siguiente nodo Como su nombre dice, doble Pero su diferencia está que aquí el último nodo Se enlaza con el primer nodo de la lista Y el primer nodo de la lista se enlaza con el último nodo de la lista Es decir, que no tenemos ningún espacio en el que nos dé un vacío Finalmente, tenemos dos tipos de listas Pero que no son listas como tal Y son tipos que se han visto anteriormente Estos son las pilas Que es una lista de enlace simple Que solo puede acceder por el extremo superior de la pila Y se puede añadir o quitar nodos Las entradas de la pila deben ser eliminadas En el orden inverso al que se le situaron Y después, nuestro segundo tipo Vienen siendo las colas El tema anterior visto Bueno, anterior a anterior Las colas es una lista de enlace simple Que solo puede ser accedida por el extremo superior de la cola Es decir, se pueden añadir o quitar nodos Las entradas de la cola deben ser eliminadas En el orden en el que se situaron Esto quiere decir que Como se había explicado antes El primero en entrar es el primero en salir Una vez visto que es una lista enlazada Pasemos a definir que es una lista doblemente enlazada Es una estructura dinámica Donde el número de nodos puede variar Dependiendo de las necesidades del proceso Agregando nodo por inserciones O disminuyendo nodos por eliminación ¿A qué nos referimos con esto? Vamos a ir agregando Un punto más A nuestra lista De cual vamos a ir señalando Vamos a ir agregando Un puntero Que nos señale Hacia donde está Nuestra información La lista de enlace doble Está caracterizada por tener únicamente dos enlaces Uno al siguiente nodo Y otro al anterior nodo Como podemos ver en la imagen Tenemos que son dos cabezas Por así decirlo Uno va a estar apuntando Hacia el siguiente en sentido Si lo queremos ver Hacia la derecha Pero una vez estando en el final de la lista Tendremos un nuevo nodo O un nodo cola Que va a estar apuntando Hacia la izquierda Se accede a la lista Mediante el primer nodo de la lista Llamado cabeza o cabecera Que es a lo que me refiero Que partimos Del lado izquierdo Hacia derecha Y bueno Luego pasamos al último nodo Llamado cola Que partimos De la derecha A la izquierda Cada enlace del nodo Apuntará al siguiente Y al anterior nodo Respectivamente En la dirección En la que se mueva Se debe contar Con un apuntador Que se encargue De referenciar El primer nodo De la lista Y otro apuntador Al nodo final De la lista El almacenamiento Con nodos En un solo sentido Tiene el problema De que no permite Un recorrido Hacia atrás A diferencia De la lista Doblemente enlazada Pero si se agrega Un segundo apuntador Como es en este caso Se puede lograr Este objetivo Pero tiene el problema De que suele requerir Más espacio De memoria La ventaja Que proporciona Esta estructura Es la operación De búsqueda E inserción Recorriendo hacia atrás En forma inmediata Entonces no tendríamos Que volver a hacer Un recorrido Tendríamos que ir Nada más En sentido contrario Por los apuntadores Que tenemos Hacia los nodos anteriores Como ya se explicó Un nodo En un enlace Doble Cuenta con Como vemos En esta imagen Primero con un dato Que estamos almacenando Información A la cual vamos a acceder Y un apuntador O referencia Que enlaza Al siguiente nodo Que lo podemos ver Que va hacia la derecha Que va en secuencia lógica Va enlazando Nodos Uno con otro Y tenemos un apuntador Que enlaza Al nodo anterior Eso lo podemos ver De derecha a izquierda La cabeza Tiene una referencia Siguiente válida Pero una referencia Previa nula Mientras que cola Tiene una referencia Previa válida Pero una referencia Siguiente nula ¿A qué podemos Hacer referencia con esto? Como ven en la imagen Nuestros nodos Están apuntando Si tomamos De izquierda a derecha Van apuntando Hacia un nodo Que existe Hacia el lado derecho Tenemos que Es nuestro dato Y tenemos que Nuestro siguiente enlace Va al nodo de en medio Que dice dato Y este mismo Está apuntando Al último Que dice igual Nuevamente dato Pero este último Está apuntando A la nada Podría decirse Pero para definirlo Decimos que va A apuntar a nulo Y en sentido inverso Tomamos de derecha A izquierda Que vamos Avanzando Hacia Hacia la izquierda Y cuando llegamos A nuestro primer Nodo Tendríamos Otro Otro apuntador Que apunta Nulo Los centinelas Cabeza y cola Es conveniente Agregar estos Nodos especiales En los extremos De las listas Doblemente enlazadas El nodo Header O cabeza Justo antes De la cabeza De la lista Y un nodo Trailer Cola Justo después De la cola De la lista Estos nodos Falsos O centinelas No guardan Ningún elemento Cabeza Tiene una referencia Siguiente válida Para una referencia Previa nula Mientras cola Tiene una referencia Previa válida Pero una referencia Siguiente nula Una lista Doblemente enlazada Con estos centinelas Se muestra En la figura Un ejemplo Donde podiésemos Llevarlo Más a la vida real Pues es como Lo podemos observar En la presentación Es como un tren En nuestro nodo inicial Es la locomotora O donde está Toda la maquinaria Para que este avance Y el último vagón De estos Pues es nuestro nodo final Bien Ahora vamos a pasar El tema De la lista circular De enlace doble ¿Qué es una lista Circular de enlace doble? Bueno Es una estructura Dinámica Donde el número De nodos Puede variar Rápidamente Dependiendo De los requerimientos Del proceso Aumentando los nodos Por inserciones A la lista O disminuyendo Nodos Por eliminación La lista circular De enlace doble Se caracteriza Por tener Dos enlaces Al siguiente nodo O predecesor Y otro Al anterior nodo De la lista O antecesor Pero que el enlace Del último nodo Apunta al primer nodo De la lista Y el primer nodo Que es conocido Como cabeza Apunta al último nodo De la lista Que es conocido Como cola Cuenta con un nodo Cabeza Y un nodo Al final de la lista Se accede a la lista Mediante el primer nodo De la lista Llamado cabeza O cabecera Y el último nodo Llamado cola Cada enlace Del nodo Apuntará al siguiente El último nodo Apuntará Al primer nodo Y este a su vez Apuntará Al último nodo Se debe contar Con un apuntador Que se encargue De referenciar Al primer nodo De la lista Y otro apuntador Al nodo Final de la lista Al igual que Las anteriores listas La circular De enlace doble Tienen los mismos Métodos comunes De inserción De un nodo Y las mismas Operaciones Los recorridos De los nodos En una lista doble Cuando la lista Tiene que hacer Un recorrido Lo primero que se tiene Que hacer Es verificar Que la lista No esté vacía Es decir Que para que La lista Nos muestre Un resultado Tiene que haber Un resultado De otro modo No nos mostrará Nada Después El recorrido Va a empezar Por el nodo Inicial O por el Nodo Final No importa Realmente Desde que Nodo Empiece Como sabemos Están doblemente Entrelazadas Así que va a poder Recorrer todos Y cada uno De los nodos Si se empieza Desde el nodo Inicial Entonces se avanzará Al próximo nodo A través del Apuntador Siguiente Por el otro lado Si se empieza Por el nodo Final Entonces se Retrocederá Al nodo Anterior A través De nuestro Apuntador Anterior En algunos Casos Es necesario Guardar una Variable Del nodo Previo Al cambiar De nodo Y finalmente Nuestro recorrido Terminará Al llegar Al nodo Que se apunta Hacia Null Es decir Puede ser Nuestro nodo Cabecera Nuestro nodo Ahora vamos a explicar Sobre las operaciones De inserción Bueno Para añadir un elemento En una lista Doblemente enlazada Partiremos De que ya tenemos Al nodo A insertar Y por supuesto Un puntero Que apunte Hacia él Además de que El puntero Que se define La lista Que valdrá Null O sea Que tenemos Un nodo Inicial Que ya está Apuntando Hacia algún lado Va a ir apuntando Hacia nulo Hacia el lado Izquierdo Y hacia nulo Hacia el lado Derecho Y luego Pues ya vamos Ir ingresando Nuevos nodos Que a su vez El siguiente Nodo Que se inserte Va a estar apuntando Al nodo anterior Y este a su vez Va a estar apuntando Hacia nulo Y el apuntador De nuestro nodo Previo Ya no va a estar Apuntando a nulo Ahora está apuntando A nuestro siguiente nodo Y así sucesivamente Si partimos De una lista No vacía Para simplificar Consideramos Que la lista Apunta al primer elemento De la lista Doblemente enlazada El proceso Es el siguiente De nodo Pasamos a siguiente Que siguiente Debe apuntar a lista El nodo Anterior Debe apuntar A lista Que esa lista Está apuntando A anterior Y luego lista Apunta anterior Que debe apuntar A un nodo Como vemos Están Están haciendo Una inserción Entre dos Dos nodos Donde uno agrega Un puntero Hacia la derecha Hacia nuestro nodo Siguiente Este nodo El siguiente Está apuntando Al anterior Y el nodo Que estamos insertando Está apuntando Hacia nuestro nodo Previo Y ese mismo nodo Previo Está apuntando Al nodo Que estamos insertando Ahora Insertar un elemento En la última posición De la lista Al igual que En el caso anterior Partiremos De una lista No vacía Y de nuevo Para simplificar Que lista Este apuntando Al último elemento De la lista El proceso Es el siguiente Nodo El nodo siguiente Debe apuntar A lista Que está apuntando A siguiente Que en este caso Vendría siendo Null Luego lista Apuntará a siguiente Que debe estar Apuntando a nuestro nodo Y el nodo Deberá estar apuntando Al anterior Que apunta A la lista Entonces Si tomamos Nuestro ejemplo Final Donde tenemos Una lista Un nodo Que esté apuntando Hacia Null Que vendría siendo Nuestro último nodo Al agregarlo Agregar un nuevo nodo Tendríamos que Agregar Un espacio Que apunte Hacia atrás Al nodo Que previamente Se le conocería Como nodo final Y este nodo final Estaría apuntando Ahora A nuestro nuevo nodo Y este nuevo nodo Ahora pasaría A apuntar Hacia Null Insertar un elemento A continuación De un nodo Cualquiera De una lista Bien Este caso Es más genérico Ahora partimos De una lista No vacía E insertaremos Un nodo A continuación De un nodo Cualquiera Que no sea El último De la lista El proceso Sigue siendo Muy sencillo Hacemos que Nodo siguiente Apunte A lista Siguiente Luego Hacemos que Lista siguiente Apunte A un nodo Y hacemos Que ese nodo Anterior Apunte A lista Y luego Hacemos que Nodo Apunte Siguiente Y que a su vez Apunte A la anterior Que apuntaba Al nodo De hecho En este diagrama Es un poco Más sencillo Donde vamos A ir agregando Nuestro Nuestra variable Nuestro Nodo Haciendo como Un enlace Pasando Las flechas Que tienen Nuestros enlaces Anterior Y siguiente Pasando esas flechas A nuestro nodo Que estamos agregando Y a la vez Este nodo Está apuntando Hacia adelante Al nodo Siguiente Y hacia atrás Al nodo Anterior Ahora nos toca Ver la operación De eliminación Para estas listas Doblemente enlazadas Esta operación Es directa Si la lista Tiene un simple Nodo Entonces Los punteros De los extremos Izquierdo Y derecho Asociados A la lista Se deben fijar En nulo Si el nodo Del extremo Derecho De la lista Es señalado Para la eliminación La variable Fin Debe modificarse Para señalar El predecesor Del nodo Que se va A borrar De la lista Si el nodo Del extremo Izquierdo De la lista Es el que Se desea Borrar La variable Cabecera Debe modificarse Para señalar El elemento Siguiente En este caso Podríamos decir Que si se desea Eliminar Uno de los nodos Que están En alguno De los extremos Se debe señalizar Que son nuestras Nuevas cabeceras De cierta forma Y bueno Compañeros Esto Ha sido Todo por hoy Nuestro tema Fue Listas Doblemente Enlazadas Con su servidora Esmeralda Azucena Y mi equipo Yair Uciel Y Cristian Hasta la próxima Bueno Es probable Que este tema No haya quedado Del todo claro Y por ello Nosotros hemos decidido Anexarles El siguiente video Que explica De una forma Diferente Este tema Espero les sea Desayuda Y hasta luego Bueno Como ya sabemos El tema de hoy Son listas Doblemente Enlazadas Pero nadie Nos ha quedado claro Que es una lista Doblemente Enlazadas Entonces Vamos a representarla Con unos peluches Que se van a estar Llamando entre sí Nuestro Null Que nos representará Nada Va a ser representado Por un perro Nuestros apuntadores Los van a representar Un oso O un zuli Y nuestros nodos Van a ser representados Por peluche Ahora sabiendo esto Podemos comenzar Vamos a explicarles Cinco funciones Estas funciones son Insertar inicio Insertar final Borrar inicio Borrar final Y contar Vamos a comenzar Con insertar inicio Para esto Tenemos que preguntarle A nuestro inicio El cual también Es un apuntador Si nos está apuntando Algo Si no nos está apuntando Absolutamente a nada Entonces podemos Empezar a insertar A nuestros nodos Para insertar A nuestro primer nodo Simplemente Lo llamamos Que en este caso Es un mickey Y hacemos que inicio Lo apunte Mickey siempre va a tener Un anterior Y un siguiente Estos son representados Por dos flechitas Como Mickey No tiene ningún amigo Que llamar Entonces este Automáticamente Está apuntando a nulo Vamos a empezar A llamar a los amigos De Mickey Vamos a necesitar Ayuda de nuestros apuntadores Llamamos a Zully Hacemos que Zully Nos apunte A lo mismo Que está apuntando inicio Ahora Vamos a llamar a Donald Pero como es insertar inicio Tiene que estar Antes de Mickey Ahora hacemos Que nuestro inicio Nos apunte a Donald Pero necesitamos Que ellos dos Empiecen a platicarse Entonces que hacemos Pues muy fácil Hacemos que Donald en su siguiente Llame a Mickey Como Mickey no tiene Ningún amigo Tampoco al que llamar Adelante de él Simplemente Le llama a Donald Nuevamente Donald no tiene A alguien antes de él Entonces Nos va a estar apuntando A nulo Y como Mickey Tampoco tiene a nadie Después Entonces nos va a seguir Apuntando a nulo Esto sería el fin De nuestra primera función Vamos a pasar A nuestra segunda función Que es insertar final Obviamente aquí Vamos a llamar A un nuevo peluche Pero ahora Al final de nuestra lista Empezamos llamando A uno de nuestros apuntadores Ahora llega el oso Este necesita recorrer A todos nuestros amigos Pero como no saben Va a empezar a preguntarles A qué otro peluche han llamado Empieza con Donald Le pregunta Si ya llamó a alguien Llamó a Mickey Entonces este se recorre Y como en este caso Mickey no ha llamado a nadie Y está apuntando a nulo Ahora sí Vamos a poder ingresar A un nuevo peluche Llamamos a nuestro apuntador Zully Y este nos va a estar Apuntando a Zabu Pero necesitamos empezar A establecer la conexión Entre Zabu y Mickey Pues hacemos Que Mickey Le llame a Zabu Y hacemos que Zabu Le regrese la llamada a Mickey Zabu ya no tiene A nadie a quien llamar Entonces obviamente Nos va a estar apuntando a nulo Y entonces Terminamos nuestra función De lo que es Insertar final Ahora vamos Y hacemos con nuestra función Borrar inicio Obviamente aquí vamos a empezar A deshacernos de ello Llamamos a nuestro apuntador Zabu Este va a apuntar a lo mismo Que está apuntando inicio Pero como necesitamos borrarlo Vamos a hacer que se vaya Con la primera persona A la que le llamo Donald En este caso es Mickey Empezamos a romper las conexiones ¿Qué hacemos? Pues hacemos que nuestro Donald En su anterior Y en su siguiente Nos apunte a nulo En este caso Tenemos la conexión rota Y podemos llamar A un nuevo amigo Que es un hongo asesino El cual se va a llevar a Donald Pero como necesitamos Recorrer al inicio Al principio de nuestra lista Pues muy sencillo Hacemos que nuestro inicio Le apunte a lo que está apuntando oso Este Que es Mickey Como en su anterior Ya no va a tener a nadie A quien llamar Entonces Va a estarnos apuntando a nulo Y tendríamos Lo que es el final De nuestra función Borrar inicio Seguimos Con borrar final Aquí es casi lo mismo Nada más que ahora Pues obviamente Tenemos que recorrernos al final ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues llamamos a oso Oso ¿Qué va a hacer? Pues necesita encontrar A nuestro último peluche El cual ya no le haya llamado Absolutamente a nadie Va a empezar a preguntarle a Donald Si ya llamó a alguien Como Donald ya llamó a alguien Se recorre con él Vuelve a preguntar ¿Ya llamaste a alguien? Ya lo hizo Se vuelve a recorrer Llega con Sabu Y le pregunta ¿Llamaste a alguien? No No he llamado a nadie Entonces Nos está apuntando a nulo Ahora sí Podemos llamar a Azuli Para que nos ayude a hacer esto Zuli nos va a apuntar A nuestro anterior de Sabu Para ahora sí Poder romper la conexión Hacemos que nuestro oso Le indique a Sabu Que en su anterior Y en su siguiente Apunte a nulo Llamamos nuevamente A nuestro amigo Hongo Y se lleva a Azuli Hacemos que Azuli Le diga a Mickey Que en su siguiente Como ya no va a tener A nadie a quien llamar Nos apunte a nulo Y de este modo Terminamos con nuestra función Borrar final En estas funciones Hay un detalle Imaginémonos ¿Qué tal que solamente Hay un peluche? Simplemente Como nuestro peluche Ya no tiene a nadie a quien llamar Y obviamente Nos va a estar apuntando En su anterior anulo Y en su siguiente anulo Llamamos a Longuito Y se lo llamo Y se acabó nuestra lista Pasamos a Lontar Esta función Va a crear un contador Cambiamos de un hongo asesino A un hongo contador Este nos va a ayudar Para indicarnos Cuántos elementos Tenemos en nuestra lista Para esto Vamos a necesitar A nuestro apuntador oso Nuevamente Nuestro apuntador oso Va a apuntar A lo mismo Que está apuntando inicio Al mismo tiempo Que aparece nuestro contador hongo Este nos va a indicar El número de peluche que es Pero necesitamos ver Si Mickey ya llamó A otro amigo Entonces hacemos Que nuestro apuntador oso Se recorra A la siguiente persona A la cual llamo Mickey Del mismo modo Que lo va a hacer el hongo Este nos va a volver A dar el número De peluche que es Como este peluche Ya llamó a alguien más Nuestro apuntador Se recorre Del mismo modo Que lo hace el hongo El hongo Nos vuelve a dar El número de peluche que es Y volvemos a preguntar Si ya llamó a alguien Como en este caso También ya lo hizo Nuestro apuntador Se vuelve a recorrer Del mismo modo Que lo hace el hongo Y nos vuelve a dar El número de peluche que es Volvemos a preguntarle Si ya llamó a otro peluche Pero como en este caso Mickey no ha llamado a nadie Entonces nuestro contador Nos puede regresar El número total de nodos Que hay en nuestra lista Y así llegamos al final De nuestras 5 funciones Que íbamos a explicarles Esperemos que con esto Les haya podido quedar Un poquito más claro Lo que es una lista Doblemente enlazada Es muy sencillo Solamente tienen que ponerle Un poquito de lógica Los integrantes de este equipo Son Angélica Eunice Jocelyn David Y Víctor Eso es todo por nuestra parte Hasta la próxima Número Jocelyn Gracias por ver el video.